Para crear este toque que tiene esta falda tan elegante y quitarle un poco la elegancia y hacerla un poquito más perfecta para este verano, lo único que ocuparán es pinturas acrílicas, agua y brochas. Lo que hice aquí fue ponerle un poco de gotitas por todas partes para crear un look muy veranero, pero que claro, al mismo tiempo no pierda ese toque elegante. En este otro lo que utilizamos fue igual, pinturas acrílicas, agua y unas brochas. Me encanta porque la mezclilla es algo que puedes utilizar en cualquier temporada, entonces aquí lo que hicimos fue ponerle manchitas igual de varios colores, el primario fue el blanco. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran y como miren aquí le agregamos color en los aretes que creo que está perfecto para este verano. En esta falda lo único que utilizamos fueron colores negro y blanco, creo que la mezclilla queda con todo, pero si usas los colores blanco y negro creo que te queda un look más nocturno que puedes utilizar, muy sexy en este caso con esta falda. En los borditos de las bolsas y de la partidura que tiene la falda en el medio, lo que hice fue remarcar muy bien la hechadura negra para que se mirara un poquito más padre, porque lo que hicimos fue un poco exacto los colores que utilizamos, entonces creo que queda muy padre. Le pierde un poco el look elegante de la falda porque es una falda de tubo que regularmente se mira muy elegante, pero al mismo tiempo se mezclilla y con los colores que le agregamos creo que queda perfecto para cualquier ocasión. Ahora aquí tenemos un jumper, este es uno de mis favoritos porque igual como pueden ver abajo tiene flores, lo que hice arriba fue crear igual con pintura acrílica, usé el morado y el gris que son los colores básicos que tiene el jumper abajo. Como pueden ver lo que hice fue utilizar arriba más o menos las mismas hechiras, pero no hice flores, sino hice un poco como estrella, así pueden ver. Es todo hecho a mano con una brocha, creo que está perfecto y le da un look muy padre, creo que completa el jumper. Y ya saben, solo usen acrílico, agua y el color favorito que ustedes gusten. Y listo, ya tienen algo único para este verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!